Hola, organizador Raico Rodríguez, buenos días. Hola, buenos días. ¿Habrá una tercera o no? Pues sí, si Dios quiere, sí, claro, claro. ¿Contentos con cómo ha ido todo, sobre todo con la organización? ¿Cómo se llevó a cabo? Pues sí, la verdad que sí, no hubo ningún incidente, los corredores contentos y los acompañantes también, que eso es lo importante para nosotros, que se ven contentos y muy contentos nosotros también. Una prueba, la segunda edición, que me imagino que ha servido para consolidar un poquito, ¿no? Yo lo leía antes, ¿no? Decía que había estado leyendo y tal, y que un poquito se hablaba de paisajes espectaculares, descubrir un poquito también parajes, por senderos forestales, un poquito la intención de esta prueba, ¿no? Sí, también la queremos hacer nosotros, prueba popular para la gente, más bien los acompañantes, tenemos colchonetas para los niños, para la gente que espera, y es como una familia, es del pueblo y eso es lo que lo diferencia un poquito de las demás. ¿Cuántos participantes este pasado fin de? Pues al final tuvimos unos 95, quitando gente que se retiró y que no pudo asistir, pero todos contentos y bien. Desde luego que sí. Ricardo, te escucha ya a Raico. Bueno, a Raico yo le preguntaría, porque seguro que en los circuitos se los conoce, no solo en este caso el de la Cisnera, sino todos los de Tenerife, pero bueno, ¿qué nos puedes comentar sobre este circuito que llama tanto la atención a los deportistas que quieren estar presentes en la prueba que tú organizas? Pues mira, no lo sé si es el calor de la gente del pueblo, si es el ambiente que hay en la meta, o esos son los propios paisajes que la verdad que son espectaculares. Tenemos ya fotos ya publicadas por Traer Canarias y algunos compañeros, y los pueden ir mirando en el Facebook. Pero la verdad que la gente sale súper, súper contenta, la verdad. ¿Qué tiene Raico el municipio de Arico que se prodiga en tantas pruebas de estas características? Porque bueno, no solo ya de atletismo, de carreras de montaña, sino que hace también pruebas de triatlón, de duatlón, hace bastantes pruebas en el municipio. ¿Se ve que el equipo deportivo y humano del ayuntamiento colabora bastante con los organizadores? Hombre, yo, por la parte que nosotros nos toca, estamos súper contentos, porque siempre nos han apoyado al 100% para realizar la prueba, y tenemos el apoyo también para el año que viene, y por ese lado estamos súper contentos y súper agradecidos por poder realizar una cosa que para nosotros es un sueño, porque a nosotros nos gusta, somos corredores y nos gusta. Hubo una cosita, y es que, bueno, era el Día de las Madres, y bueno, esto la verdad que a veces podemos pensar que resta participación. Tal vez eso se hizo notar, esperaban tal vez más corredores incluso en la cindera. Hombre, pues la verdad, si te soy sincero, cuando pusimos en las fechas, no nos dimos cuenta al principio, porque miramos más bien cuando no había tantas carreras para no coincidir y que estuviera un poquito más repartido. Y al final ya era un poquito tarde, pero bueno, fue bastante gente, después de la prueba fue a visitar a sus madres y no hubo problemas. Súper contentos con la asistencia. ¿Qué nos podrías destacar, Raico, de la competición, de la prueba, de esa entrega de premios, del ambiente en la plaza? Mira, yo quería aprovechar ahora y destacar dos cosas. La participación de los corredores, que quería agradecerle a todos los corredores cómo se han portado, el buen ambiente que ha habido familiar, y luego también comentar que todo el mundo agradece a Raico Rodríguez, la organización, pero hay una persona que sin esa persona yo no podría organizar el 3 de la cinera, que se llama Emanuel García Dorsas, que somos los dos los que, junto con el ayuntamiento, organizamos esta prueba por segundo año. Pues destacar tus palabras, el compañerismo también, claro, lógicamente cuando se organiza una prueba siempre se conoce el nombre del director, el director de carrera, el que lleva el peso de la organización, pero lógicamente siempre hay, como bien dices, Raico, todo un equipo detrás y muchas veces mucho personal del ayuntamiento, de protección civil, ambulancia, policías locales, porque si no es imposible, lo conocemos de primera mano, y bueno, decirte también que sí sabemos que el tema de la fecha es bastante complicado, coincidieron con una también muy importante prueba en el Sausal, efectivamente, en el Ravelo, que también estuvo por encima de los 100 participantes, sabemos que tenías en principio la fecha una semanita antes, pero coincidía con otras pruebas, estaba la Martianes, estaba Santiago Alteide, estaban los catalanes, y que sobre todo el calendario se hace complicadísimo, ¿verdad?, para ejecutar, para poner en marcha una competición de estas características, porque hay muchísimas en la isla. Bueno, ponernos de acuerdo siempre es complicado, ¿no? Sí, sí, siempre es bastante complicado y hay muchas, y bueno, pues cuando uno se dirige a la federación, la federación intenta ubicarla o aconsejar, pero bueno, hay muchas pruebas que se hacen de carácter popular y eso pues hace que cueste muchísimo más colocar las pruebas en el calendario. Raico, ¿tú ya las tienes previstas para el año que viene en alguna fecha concreta? No, en principio no, en principio no. Tenía una idea de hacerla el día 4, para que no variara mucho de fechas y no estuviera el día de la madre, pero bueno, no hay nada seguro. Pues vamos a esperar que sucede en la Cisnera, en Arico o en la de Tajo, todas las que se celebran en el municipio de Arico para la próxima temporada, y bueno, te agradecemos que hayas querido estar con nosotros, contándonos un poco cómo ha sido esa competición que ha tenido en Kenti Siberio, pues el más destacado en la distancia de 40 kilómetros. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad de difundirlo y que se animen para el año que viene. Vamos a animarnos, vamos a ver si Ramón se anima y está ahí corriendo también en la prueba. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Gracias Raico. Un abrazo.